¿Cómo están señores? Bienvenidos a un vídeo más Hoy les tengo un vídeo súper recomendado Hoy vamos a hablar de las modificaciones de los autos Para todos los que son amantes de los autos y les gusta estarle metiendo billetes Les voy a decir cómo funciona cuando chocan en cuestión de las aseguradoras Para que se los puedan pagar porque no muchos saben cómo aplica este tipo de adaptación Cuando tú tienes un vehículo que sale de la agencia y tienes un siniestro Obviamente regresas a la agencia o al taller Y todas las aseguradoras en general te van a reparar las piezas tal cual el vehículo salió de la agencia ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Un ejemplo, un Versa, ¿no? El Versa tú le cambias la fascia, le pones una más deportiva Y luego le pones un alerón atrás Y luego le pones unas luces de xenón Y luego le pones un Grab Le cambias el color totalmente al carro No sabes qué es Ahorita te voy a dejar unas tomas aquí para que sepas qué es La chamba que se tiene que hacer también para eso Y ahorita te voy a decir cómo aplica y funciona Por si un día chocas y todas esas adaptaciones Cómo te las va a pagar el seguro Aquí con este programa Tú le vas cambiando Tú lo vas modificando a tu gusto Aquí este vehículo es el que tenemos aquí a un lado Aquí le cambiamos los colores Lo personalizas Un verdecito, un blanco, un rojo Tú eliges Le puedes cambiar desde el color de los rines La carrocería El toldo El color del cáliper Ya está, mira, ya cambió el toldo de color Aquí en este programa Tú le puedes modificar tal cual Como tú lo quieras Acá lo tenemos Como salió de la agencia La pintura original Y acá te lo mandan A tu gusto Para empezar Tienes que desmontar Todas las molduras Para que pueda Quedar el Grab ¿No? Interiores también, mira Todo Hay que desvestirlo Lo que te decía Es este tipo de adaptación Que le pones Esto es un Grab Ahorita vamos a ver otros Que están haciendo aquí Esta es otra La camioneta es blanca Pero Le están poniendo su Grab Mira ¿Ya viste? Ya quedó color negro acá arriba Cuando el vehículo originalmente es blanco Puedes cambiar del color que tú quieras Deja ok entonces ya vimos cómo se cambia cómo se personaliza qué se tiene que hacer esto es un poquito rápido no nos quedamos a detalle pero al final de cuentas todo esto que tú le haces a tu carro cuesta dinero cómo le puedes hacer y cómo te voy a recomendar yo que no pierdas tu inversión de esto que le estás modificando tu vehículo en caso de algún accidente o de un robo total también en todas las aseguradoras hay una cobertura que se llama equipo especial cada aseguradora le puede poner el nombre que ellos quieran no precisamente equipo especial se puede poner adaptación se puede poner no sé te digo cada aseguradora tiene su nombre vamos a llamarle equipo especial si tú tienes un carro de estos y yo soy quien te va a vender la póliza del seguro entonces tú me tienes que decir daniel asegúrame el carro ok oye pero está con grab ok muy bien excelente le puse un alerón le puse este no sé una adaptación nueva a las fascias le cambié las deportivas le puse unas parrillas deportivas yo ya modifique y tuneé mi auto ok entonces yo para poderte proteger todo eso te voy a pedir la factura de cuando aquí por ejemplo te hicieron ese trabajo más o menos ponerle grab a un vehículo tendrá saliendo alrededor de 30 mil pesos si es cosa de calidad no precisamente tiene que costar 30 en todos lados puede ser más puede ser menos yo te estoy hablando de un aproximado entonces yo te voy a asegurar el carro como tal pero con esa factura que te dieron aquí de la chamba que te hicieron obviamente yo tengo que cotizar también con eso y también la póliza te va a incrementar el costo si vas a llevar un deducible también solamente de las adaptaciones eso qué significa tu carro te lo aseguramos en amplia normalito como todos los carros pero trae una adicional la cobertura que es el equipo especial por lo tanto tu carro ya vale más dinero en caso de un choque tú teniendo la aseguradora está obligada a pagarte o ponértelo si no lo encuentran para ponérselo te lo van a pagar a proporción qué significa esto que si nada más dañaste el cofre y una puerta entonces a proporción se te indemniza con dinero pero no vayas a pensar que 100% todo el dinero te lo dan no te van a cobrar un deducible de lo que te están pagando un ejemplo traes 30 mil pesos en adaptaciones solamente por ponerle grab no si la aseguradora solamente te va a cambiar el cofre y la puerta entonces te van cuánto cuesta a no pues no se van a hacer 3 mil 500 pesos de esas dos piezas te van a cobrar un porcentaje de deducible el porcentaje de deducible viene en la carátula y al momento de cotizar puede ser desde un 5 10 15 o 20 por ciento de los 3 mil pesos que la aseguradora te va a reponer te va a indemnizar te va a pagar si me expliqué si la aseguradora tiene que poner 5 mil entonces es el deducible que te acabo de decir de los 5 mil si el carro se lo roban entonces la aseguradora te tiene que pagar sobre los 30 mil pesos y te va a aplicar el deducible sobre esos 30 mil ojo no significa que no te vaya a cobrar el deducible del choque o del robo o el 5 o el 10 el que hayas contratado eso es importante son dos deducibles porque ya son dos coberturas diferentes la cobertura amplia y la cobertura de adaptaciones o de equipo especial es lo mismo cuando tú le metes facias cuando tú le metes rodado cuando tú le metes un alerón cuando le conviertes las puertas ya sabes verticales yo te lo personal te recomiendo que si tú tienes un carro de estos y lo vas a mandar a asegurar entonces digas que tienes esa factura si no tienes la factura no lo puedes hacer vas a chocar y la aseguradora no te va a reponer ni ni el del cofre o sea el grab ni la adaptación que le hayas puesto porque no se declaró desde el principio en la póliza para que al rato no digas es que no me lo quisieron pagar no es que tú tal vez no sabías que se debe poner ahora con este vídeo ya vas a saber y ya se lo vas a poner espero esta información te haya servido te haya gustado ya sabes suscríbete dale like y tócale a la campana me apoyas muchísimo con un like muchísimas gracias señores y sale bye